Así ni duele a una mujer que bebe, llamarle borrachita. Fíjate que me acordé de mis tías, pero no por la borrachera que pasa conmigo. Ahorita que dije seis, porque ellas decían, seis, eran de Monterrey. Mis tías, tenía tíos y tías y primos en Monterrey. Y en Monterrey tienen una forma de hablar diferente, igual que en Veracruz, en Chiapas, en otras partes del país. Y decían seis, bueno, le agregaban un dejo así a diferentes palabras. Es inconfundible la forma que tienen de expresar las frases. Sí, aunque sea muy leve, pero una vez que oyes una frase completa te das cuenta. Si es que no es lo mismo borracho que borrachito. Igual, en la mujer, pero fíjate que esta canción tan dulce, no sé si han escuchado a José Mojita, Fray José de Guadalupe, con ese estilo antiguo que tenían él y su generación, porque aquí la tienen, luzcanda, presúmanla compañeros de producción. Fíjense en el fraseo. Para olvidarle, le quiero mucho, también me quiere, borrachito me voy. Hoy, hasta la capital, a servir al patrón que me mandó llamar ante ayer. Yo la quise traer, dijo que no, que si había de llorar, va a devolver. No sé qué les parezca a ustedes, pero yo creo que es mejor que Plácido Domingo con canciones mexicanas. Que me perdone, Plácido. No hay otro intérprete. Mira, están Hugo Avendaño, están Jorge Negrete, están Pedro Vargas, pero este tiene una voz celestial. Claro, para un desconocido de la música como yo, ¿no? Desconocedor, quiero decir. No, tiene un fraseo hermoso y aparte utiliza un recurso del renacimiento y del romanticismo, que es una hemiola, que es el borrachito, meh, y es una nota disonante a la armonía y le sale excelente. Es un trovador, este no es un cantante. No, yo, bueno, la explicación es muy técnica, yo la bebía como un juego, pero no es un juego vocal, es un juego que hace con la garganta maravillosa. Es un elevador, sube y baja la voz a su antojo. ¿Sabes cuántos años tenía cuando grabó esto? No. Pues yo tampoco. Ya había dejado muy lejos su juventud, ya había dejado muy lejano el momento en que en Hollywood lo consideraban uno de los más privilegiados cantantes y actores. Galán. Sí, ya México llegó y grabó esto cuando se había retirado de las pantallas grandes en Hollywood, que ocuparon él y otros un lugar muy importante, mexicanos, en la meca del cine. Mira, yo no sé de técnica, desde luego, pero su voz está emocionada, no es una voz llena de tecnicismos, no, 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 su voz es de emoción interna. Mayor reconocimiento, porque la voz con los años se va deteriorando, se va a descansar, y el lugar en donde él vivía, pues es un lugar muy alto, con mucho frío, el Perú, y sin embargo, si eso lo hace regresando de Hollywood, después de tan parrandero que fue y tan bohemio, oye, qué privilegio. Mira, de Hollywood volvieron triunfadores grandes, este hombre porque encontró su fe, se volvió sacerdote, primero ingresó a un convento y luego sacerdote. Este, bueno, otro elemento de Hollywood que regresó de aquella meca y encontró su bolita aquí, fue Dolores del Río. Tuvo allá preponderancia y romances muy distinguidos y todo, pero aquí, con sus películas, con El Indio y con Gabriel Figueroa y con, pues, las escenas maravillosas que le pusieron a esas cintas. Y, desgraciadamente, Lupe Vélez vino y filmó nada más la sandunga y cantó, pero no, no creció y luego terminó trágicamente su vida. ¿Quién más? Este Navarro, ¿cómo se llama? Ramón. Ramón Ovarro. Ramón Ovarro. Ramón Ovarro no la vio en México, él se quedó en Hollywood y en Hollywood murió, por cierto, trágicamente. Invitó a dos individuos a su casa y lo mataron a puñaladas una noche de parranda. Ramón Ovarro. Ramón Ovarro, pero fíjate que en el caso de Lupe Vélez, en comparación con Dolores del Río, su historia previa marca, sí, porque no es lo mismo ser niña rica en una hacienda en Durango y una de las familias de mayor posición, a ser una niña que nace con condiciones adversas. Ricardo Montalbán, que hizo buena carrera, empezó aquí, ¿no? No, pero Ricardo no alcanzó las alturas, los triunfos de los que estamos mencionando, ya después Alma Hayek, Ricardo Montalbán, ¿qué otra mexicano o mexicano han destacado? ¿Quién? Cati Jurado. Cati Jurado, no, no, ya es otra época, ya pertenecen a otro grupo. Es eso, yo creo que Ricardo hizo lo suyo y su máximo éxito fue el avión jefe, el avión y ya. La isla de la fantasía. Sí, la isla de la fantasía y haber dirigido un grupo, un sindicato de mexicanos. Los gringos no podían decir Monterrey, siempre les salía una charamusca en vez de Monterrey, igual Ramón nunca fue para ellos, Novarro, fue Ramón Uvarro. Novarro, Monterrey, sí, Monterrey y así está, así aparece incluso una de las canciones de The Doors, es Monterrey. Sí, pero es cuestión de fondo. Y tiene algún lugar que se llama así. Sí, así se llama Monterrey. Sí. La señora Guadalupe Vieira Pedraza, 72 años, de Iztapalapa. Héctor, solo llamé para presumirte que vi cantar a Fray José Mojica en el Teatro Iris, ya estaba gordito y actuaba con su hábito café. En ese teatro hizo una temporada. Yo vivía en ese entonces en La Merced, en la calle de Misioneros y Topacio. Ese teatro está en Donceles y ese día ya no nos alcanzó para el taxi y nos regresamos caminando. Pero, ¿en qué año? Pues no. ¿No lo dice? No, no dice. Pues, ¿quién le tomó la llamada que no le pregunto qué barbaridad de personal tenemos aquí? Sí, no se quitaba su, no se apeaba, como dicen en mi pueblo, el hábito, ya no se lo quitaba. Pero la mayoría de sus presentaciones, una vez que toma los hábitos, son para su misma orden religiosa. Solo beneficio de obras piadas. Sí, nunca fue ya con fines comerciales o de enriquecimiento. Ya no. No.